No lo trates, no. No me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra. No te pongas así conmigo. Yo no vendo humo. Contigo he sido real. Fabricarme un caso es ilegal. Ese chime me lo fumo. Tu opinión voy a quemar. No estoy hablando de guardia, pero tú eres lo oficial. Esperando porque a ninguna le hable. Estoy en libertad y no le he tocado cable. Con el récord limpio soy culpable. Yo vivo a mi manera. Te doy tabla si me pides madera. Me dice colocas tanto bandera. Tú hablas como si me conocieras. No lo trates, no. No me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra. A otra de qué. A otra de qué. Y a mí me quieres para mí. ¡Bitri bing bing bang! Yo no quiero tu amor. I just want a really, really, really good time. Bitri bing bing bang. Yo no quiero jugar con tu amor. I tell the truth even when I laugh. Aquí no hay jueguitos, hablamos clarito y lo hacemos bien.